Irresistible el pan de muerto sabor chocolate. Para el mismo vas a colocar en la batidora con el gancho la harina. Acá vamos a comenzar a realizar la masa. Un tanto de azúcar, los huevos y por último la cocoa, lo que va a brindar ese sabor de chocolate intenso y un ligeramente amargo. Comenzamos a premezclar los ingredientes y añadimos un poco de agua para refrescar la mezcla. Comenzamos con ese premezclado y una vez que esté formado, listo, agregamos la levadura que previamente se activó con un poco de agua, azúcar y harina. Una cucharada de estos dos últimos ingredientes. Los integramos y una vez que esto suceda, añadimos la materia grasa mantequilla y la esencia de azar, este sabor y este aroma tan especial del pan de muerto. Por último, un tanto de textura, chispas de chocolate. Una vez que esté la mezcla ya con una consistencia elástica, lisa y terza, la retiramos y dejamos reposar tapada por aproximadamente 45 minutos. Infla o dobla su volumen, ponchamos ligeramente y en una superficie ya con un poco de harina extendemos de esta manera, boleamos y formamos una especie de concha o algo similar a lo mismo. Y vamos a reservar un tanto de la mezcla para formar las canillas y la parte circular. Se va al horno 180 grados centígrados por 10 minutos aproximadamente y por último vamos a barnizar con mantequilla y azúcar.